Un día desperté y fue como en el principio del tiempo. Había olvidado por un momento cómo sonaba la cascada, cómo florecía sin que nadie me viera y hasta lo imponente que me veía en las alturas. Respiré, sentí, seguía aquí, pero tú no estabas. ¿De qué sirve florecer si no se convierte en un mensaje de amor? Y es que el agua se escucha mejor cuando las rizas lo acompañan. Los frutos no son nada cuando no hay quien los transforme en algo extraordinario. Me llaman Ecuador porque estoy en la mitad. No estoy ni arriba ni abajo. Y mucho menos apartado. Estoy dentro de ti. La tierra a la que pertenecemos nos pidió tiempo para curarnos por igual. Para que al volvernos a ver, seamos mejores que antes. Yo sin ti no soy Ecuador. Pero tú siempre serás ecuatoriano. Por eso el mundo espera nuestro encuentro.